Hola a todos chavales, yo soy Teik Y hoy procedo a comprar la skin más turbia de Brawl Stars Pero no porque lo diga yo, sino porque A ver, si te paras a analizar lo que está ocurriendo en la skin Dices, oye, esto es un poco extraño Muchos ya sabéis de cuál skin estoy hablando Si no, ahora la compro en el juego Que por cierto, muchos me estáis preguntando Que por qué ahora las skins cuestan dinero, o sea, no cuestan gemas Que bueno, todo esto ya lo expliqué en un sneak peek un poco por encima O sea, que entiendo que hay muchos que tengáis dudas Pero tranquilos, que la skin va a salir en gemas Solo os digo cuándo, bueno, os digo cuándo Pero no la fecha exacta, ahora me vais a entender Que bueno, por cierto, os recuerdo si no lo habéis hecho aún Dejar un like en este vídeo y suscribiros al canal con la campanita Si os gusta el contenido Pero bueno, primero vamos a pasar al jueguito Vamos a reclamar esto Uy, 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 ¿por qué tengo tantas cosas? Oye, yo no las había reclamado ya Oye, sí, yo había reclamado la cosa gratis de la tienda ¿Qué ha pasado? Bueno, no sé, no sé qué está pasando Bueno, da igual, da igual, da igual Eh, a ver, el caso, 14 de oro Lo más importante, siempre, recoger el oro Porque, claro, si no luego decís Oye, no tengo oro Pues tío, recoge los 14 de oro gratis que tienes en la tienda A ver, ahora en serio La skin es Sprout Mutante, ¿vale? Que ahora os digo porque Bueno, bueno, es por esto La skin más turbia me parece que es por esto Literalmente, Sprout está muerto O sea, Sprout está muerto ¿Por qué Sprout está muerto? Bueno, para empezar, porque se cae Y porque tiene un parásito dentro Que le está controlando Como veis ahí, porque Sprout no es así No tiene tentáculos O sea, que Sprout está muerto Y lo está controlando un parásito Sin cerebro o no sé lo que es esto O sea, ¿entendéis, no? Que tú te paras a analizar Y estamos jugando con un brawler muerto Lo digo así, de manera clara Para que, bueno, veáis un poco Que efectivamente esto da un poquito de Bueno, ¿qué está pasando? Y bueno, la vamos a comprar Pero primero os recuerdo Poner por aquí el código Godake Muchísimas gracias a todo el mundo que lo ponéis Recordad que se va quitando cada 7 días También llamado una semana Pero bueno, lo compro, como digo Con dinero, porque con gemas no se puede Y bueno, por aquí la tenemos Eso es Sprout Mutante Una skin, como digo, que Si analizas bien lo que está ocurriendo Es turbio Y bueno, os comento Por qué las skins ahora aparecen con dinero Y no con gemas Que esto lo ha explicado Supercell Bueno, mira, mientras tanto vamos a jugar unas partidas Con la skin para probarla, ¿no? Al menos ya que la he comprado Ya que me he gastado 4 euritos Pues vamos a al menos probarla ¿Dónde estás? Aquí está, señor, míralo Se muere Se muere y lo controla un parásito Bueno, lo típico A ver, Supercell lo que ha dicho ¿Vale? No sé por qué lo hace exactamente Pero lo que pasa es que ahora Las skins se compran primero Cuando salen con dinero, ¿vale? O sea, si tú la quieres Pues bueno, te gastas el dinero tal En vez de gastarte 5 euros en gemas Y luego comprar la skin O bueno, te compras directamente la skin ¿Vale? ¿Qué pasa? Tú me puedes decir Oye, pero yo quiero una skin de 100 gemas Porque tengo las 100 gemas justas Sé que no hay ninguna skin de 100 gemas Pero bueno, me entendéis Pues ahora la cosa es que Supercell, Supercell No, Supercell No, Supercell 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 Vamos, Supercell Bueno, pues como iba comentando Supercell Ahora lo que va a hacer es El día, por ejemplo 5, sale la skin de Sprout Bueno, hoy es día 17 Bueno, pues el día 17 Sale la skin de Sprout Y luego saldrá en la tienda Cuando rote con el resto de skins O sea, en el apartado de la derecha Que hay skins de vez en cuando Por esa zona, por gemas Pues aparecerá ahí ¿Vale? O sea, que tenemos que esperar A que se quite de la oferta de dinero Si alguien la quiere comprar con gemas Claro, si no la podéis comprar con dinero Y ya está Pero como digo Sí que se puede comprar con gemas No os asustéis Porque se puede No es que hayan quitado la opción Pero hay que esperar un poco más Para que salga en la tienda Con las gemas Y que la podéis comprar con eso En vez de gastaros dinero en el juego Que como digo Si hay alguien que vaya a comprar Dinero O sea, que se vaya a gastar No, 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 no No me lo puedo creer ¡Low! Oye, queda tercero No he hecho nada Si era partido Ah, no, cuarto, cuarto Ah, vale Oye, la pose de derrota ¿Cuál era? No me acuerdo Tío, da mal rollito La verdad esto, eh Pero está muy guapa A mí me gusta la skin La verdad Me gusta ese efecto de turbio De miedo Pero que es lo que digo Al final da igual Si te vas a gastar 5 euros En plural estas para gemas Y luego para la skin Da igual gastártelo en la gemas Y luego la skin Que en la skin directamente Otra cosa Si ya tenéis la gemas Eso ya es otro tema Que claro Como digo Lo vais a poder comprar Pero tenéis que esperar A que os salga en la tienda Para poder comprarlo con gemas Y ya está Que en la partida No me lo puedo creer Que se ha regenerado vida Justo cuando le he dado Habría estado muy guapo Que en la partida El bicho estuviera Como boca abajo también ¿Sabes? Porque aquí A ver, también lo controla Un parásito O lo que tenga aquí interno Porque aparece en la animación De victoria Que Sprout está muerto Porque se muere Además no actúa como Sprout Se ve que no es Sprout Pero claro A ver Eh, vamos a tapar a esta mujer Vamos, vamos Sí, 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 sí Por aquí, por aquí Olé Veamos que estaría guapo Que caminara boca abajo Con, con Como en la animación de victoria Entiendo que no lo hagan Porque si no va a ser muy raro Como haces al brawler ¿Sabes? Además mucha gente se confundiría De quién es ese brawler Porque claro Tú conoces la skin Pero imagínate a alguien Que se mete Dos años de Bueno, a ver Dos años, no sé Pero yo qué sé Dos semanas después Que no sabe que existe esta skin Y dice Oye, ¿qué es eso? Y se asusta, ¿sabes? Si no puede dormir Pues podría pasar Podría pasar Tío No sé, por favor Es que Sprout en supervivencia Mucho Sprout Venga, va Esta la gano Esta la gano O sea, a ver Pensar que Sprout en supervivencia No va muy bien Pero es que encima En este mapa Que es todo O sea, casi no hay muritos Que sí, que hay un poco de muros Vale, Sebastián Te hemos escuchado Pero que Que es un mapa abierto Vamos, que esto no es un mapa Papapiper Tampoco hay aquí mucho Mucho misterio No es un mapa de De cubrirse con los muros Porque tú Cuando acaba la partida Pues ya me dirás tú A mí, ¿qué hago? Me cubro con el agua Me la pongo en el glúteo Pongo el agua en el glúteo Vamos, vamos Eso es Ojo, ojo Ojo, la matamos La matamos Sí, sí, sí Oye, esta partida va muy bien O sea, va bien no Va muy bien Que, ojito Si hay cajas en el medio Yo ya Esto está ganado Ojo, espérate Aquí hay cajas en el medio No puede ser Claro, pero hay cajas en el medio Y hay un Mortis Un Mortis muerto Como yo Que está el Sprout muerto Ole, ole señor A ver, a ver Vale, esto lo tengo que ganar, eh Por favor Voy a ir con cuidado Tranquilamente No, no hay prisa No hay prisa Tampoco me quiero acercar mucho Aquí hay alguien O sea, están apareciendo muchas setas Muchas setas ¿Hay alguien aquí o no? Que no sé si hay alguien aquí Ay, mejor me alejo Espero que no estén haciendo team Como estén haciendo team Los que faltan Cagué Por favor, eh Por favor, bueno, aquí ni nadie Intuyo Ha muerto un Bull Vale, ¿quiénes están? Vale, vale, están por aquí Están por aquí Están por aquí Ojo, por favor, el Wifi Vale, vale, el Bull está ahí El Bull está ahí Cuidado porque como se me tire con la ulti Voy fuera O sea, no puedo pararlo No, no, no Me lo puedo creer No, me lo... Vamos A mira, a mira Perfecto He puesto el mejor muro de... No me lo puedo... Tío, de verdad ¿Qué pasa? He puesto o tercero Que está bien Pero esto es una mierda Por Dios, tío Quiero ganar Y también quiero ver Cómo es la pose de derrota Que no me acuerdo Cómo era, la verdad O sea, si la de victoria es Que el bicho se muere La de derrota que pasa La de derrota es que el bicho vive O cómo Es que no me acuerdo Sé que la hemos visto en un sneak peek Pero es que no me acuerdo Vamos a ver Vale, vale No, no, no No, no Uuuuh Hasta luego, señora Vale, vale, vale Vamos a ir con calma Esta vez no me la voy a jugar tanto Bueno, mira, voy a hacer así Pim, pim Vamos Dios mío Vaya, vaya tiro Vaya tiro Eso es Eso es Qué bueno, chaval Qué bueno, chaval Venga, venga, venga Madre mía, madre mía Le estoy reventando bastante a ese hombre Vale, de momento vamos cuartos como mínimo Eso está muy bien, la verdad No, no, no Por favor, no, por favor Vale, vale Le están disparando Le matan Me parece bien Yo hago así Pim, te mato Vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el que falta? Por favor, un campero no, eh Un campero no Mira, yo me voy a quedar por aquí No voy a hacer mucha búsqueda La verdad Yo a esta distancia Distancia de seguridad No quiero problemas, eh No quiero problemas A ver, a ver Estás por aquí No lo parece Estás por aquí Tampoco lo parece ¿Dónde estás? ¿Dónde está el que falta, tío? ¿Dónde está? Yo, la gente Mira, yo, con todo el respeto, eh La gente que campea Cuando faltan dos personas O sea, cuando faltan dos No es que No es que estés aquí campeando Que sabes que puedo pasar en algún momento Y matarme, no Es que este hombre estará por aquí escondido Oye, la verdad Creo que el coeficiente intelectual de esa gente No llega a mucho O sea, yo creo que hablan Y cagan a la vez ¿Sabes? Porque no pueden hacer Un proceso mental tan bueno No pueden hacer dos cosas a la vez, eh Yo creo que este hombre está cagando ahora mismo Yo, míralo Ay, ay No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por favor Por favor Por favor No le estoy dando ningún tiro No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto es el karma No, 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 no No, no No le rebota ninguna bala ¡No le rebota ninguna bala, tío! Yo digo, rebota con la pared Y así va por él ¿Pero dónde estaba? ¿Cuándo se ha colado? Es que no puede ser, tío Venga, va, reto Reto, eh Reto Ganar una partida en puesto uno Venga, reto, eh Es un reto Es que me está pareciendo esto increíble Bueno, al menos hemos aprendido Que es por otra corta distancia No Vamos, vamos Ojo al primo, eh Ojo al primo Ojo al primo Que le he reventado bastante No sé cuánto, la verdad Pero no, no, no No Reto ¡No! La pose de derrota Ay, que la he podido Me la he saltado Mira, voy a ganar una Y cuando ganemos una La recompensa de haber ganado una partida Va a ser ver su pose de derrota O sea, voy a perder una partida aposta Cuando ganemos Cuando ganemos Va a ser la recompensa Porque si no, no Si no, no hay recompensa Disparamos tranquilamente No pasa nada Vale, tengo 3 de energía Con esta de aquí Yo creo que vamos O sea, está bien, ¿no? 3 de energía Estamos empezando La gente No, Mortis, no, por favor Mortis, no, por favor Vale, vale, vale Le va a matar Le va a matar Pero yo hago así Eh, eh, eh A ver, a ver, a ver Vale, vale Muerto, muerto Bien Vale, me llevo esto Tranquilamente por aquí No pasa nada Calma Vale Adiós Muy buenas Por aquí hay alguien No, 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 no Disparar seguramente Es probable Pero creo que le mato O sea, creo que, creo que llego a matarle Creo que llego a matar No, lo ha esquivado Lo ha esquivado No, 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 no A nada de vida A nada de vida No me lo puedo creer Vale, vale, le he matado Le he matado, le he matado, le he matado Voy a hacer así Me viene un Mortis Me viene un Mortis No me lo puedo creer, eh Por favor, ahora no Ahora no, fuera Fuera bicho Fuera bicho Vale, vale, vale Le ahuyentamos, le ahuyentamos Tengo 8 de energía, eh O sea, por favor, el Mortis Que no me mate Que no me mate O al Mortis ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está el Mortis? Ah, que está ahí Ay, madre Vale, nos cargamos al Bull Nos cargamos al Bull Bien Vamos el Mortis Vamos el Mortis ¿O quién hay ahí? Que es una peli Ah, que están haciendo team Ah, que están haciendo... Bueno, ya no Se la ha cargado Se la ha cargado Vamos, vamos Disparito Disparito Me cargo yo al Mortis Esto es partida, eh Esto es partida Pero vamos Esto es partida, pero vamos Uno, uno versus uno Y mira, yo voy a hacer así Te atrapo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, señor? ¿Dónde vas, señor? ¡Vamos! Ahí está Primer puesto, tío Lo que me ha costado Vale, ahora como recompensa Perdemos Buena recompensa Mira, me voy a dejar matar Y voy a jugar una última partida Si he ganado esa partida Me voy a ir contento Porque es que hemos perdido A ver, no hemos perdido partidas Voy a dejarme de matar No hemos perdido partidas Pero, hombre Quedar en primer puesto Está mejor Pero hemos quedado en cuarto Oye, te he disparado Para que te asustes Para que te asustes ¿Por qué no me matas? ¿Pero por qué no me matas? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no me matas? No entiendo No entiendo nada Vale, mátame, mátame No sé, tío Oye, me ha parecido muy majo el Max O sea, no me ha matado Ni siquiera estaba haciendo team Simplemente no me ha matado ¿Me ha visto a FK? Yo creo que se pensaba Que se me ha ido la conexión o algo A ver, a ver Ah, esta era la pose Un poco extraña, ¿no? Pero bueno, está chula Vale, última partida Ya está Con esto acaba todo No sé si la voy a ganar Espero que sí Voy a intentar luchar por una segunda victoria Yo sí quedo dos veces primero Mejor que sí quedo una La verdad, no os voy a mentir Yo me iría más contento Pero como digo, si no Pues ya está Yo he ganado una Que era el objetivo El objetivo El objetivo Por favor Ay, madre, 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 madre Vale, vamos a ir por aquí Hay un Stu El Stu No llego a dar Y ojito con la tara, ¿eh? Ojito con la tara Ojito, ojito que está Ah, que están haciendo team Ah, que están haciendo team O no O qué pasa O qué está pasando ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Me llevo todo esto Me llevo todo esto Vale, vale Bueno, te lo compro Bueno, te lo compro, vale Vamos con la Penny La Penny muere La Penny muere Vale, pues voy muy bien, la verdad No sé qué está pasando No sé qué está pasando Lo va a matar la Enf El mortero Ahí está Y ahora la Enf la mato La mato Vale Un tiro por aquí Un tiro por ahí No sé No veo nada, no veo nada ¿Dónde estás? Vale, estás ahí abajo Estás ahí abajo Estás aquí Estás aquí Vamos 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 Sí Sí, la mato La mato No Se va por abajo, tío Mira, voy a conseguir esto Para tener un cubito más Creo que está aquí metida Puede ser Puede ser ¿Dónde estás? Uf, me da miedo, ¿eh? Mira, voy a hacer así ¿Se va a poner en este lado otra vez? No, no puede estar aquí Vale, vale, vale Está ahí abajo, está ahí abajo Faltan seis personas Una es esta Enf Que me está poniendo un poco nervioso La verdad, no os voy a mentir Vamos a ver Vale, vale, la están disparando Vamos No, no, no Me la lía, me la lía, me la lía Vamos Vamos, eso es Y ahora vamos a ir a por este hombre Que está ahí abajo Vale, me lo llevo yo Esto tiene que ser puesto uno Por favor O sea, esto tiene que ser un puesto uno clarísimo Pero clarísimo, ¿eh? Pero clarísimo Al menos Al menos Si no la cago Bueno, si no la cago Y si los rivales no hacen aquí la jugada de Dios Pues espero ganar A ver, vamos Vamos Está muy tocado, está muy tocado Está muy tocado Vamos, eso es Me lo cargo Que no haya un campero por aquí Oye, 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 tío Vale Pues perfecto Pues perfecto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos Me la cargo Me la cargo Es una rosa, eh Es una rosa Cuidado con la rosa Cuidado con la rosa Entro yo Déjame Quita ya muro Quita muro Quita muro ya Que pesado Esto es Esto es partida, por favor Mira, si pierdo esto yo me voy, eh Si pierdo esto yo me voy Vámonos Podría haber esperado un poco Para poner un muro y trolearla Pero no me la quería jugar Porque es que me entra la rosa Y me mata Y no me hace gracia Así que oye, primer puesto Nos vamos contentos al final Y bueno, oye, yo voy a dejar el vídeo por aquí Recordad si os ha gustado Que podéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!